Música En esta clase vamos a hacer un ejercicio con los colores, vamos a mezclar los complementarios. Tenemos gamas de color cálidas, gamas de color neutras y frías. Entonces en este caso vamos a comenzar por la gama de color cálida. Vamos a mezclar el rojo. El rojo cálido es el rojo vermellón y ese rojo vermellón lo vamos a mezclar con el verde, que resulte de mezclar el azul cálido, que es el azul ultramar, con el amarillo cálido, que es el amarillo cadmio medio. Entonces la mezcla del amarillo cadmio medio y el azul ultramar nos va a dar un verde. Ese verde en igualdad de condiciones lo mezclamos con el rojo vermellón, buscando que nos quede un color neutro. Ese color neutro grisáceo lo vamos a poner en el triangulito de arriba de esa hoja que vimos. Después a ese mismo color le vamos a mezclar en igualdad de cantidad, en igualdad de proporciones, siena natural en el lado izquierdo y ese mismo color en el lado derecho le vamos a poner siena tostada. Y vamos a dejar esos colores ahí para observarlos después. Pues además a la mezcla del rojo y del verde que teníamos arriba, en ese triángulo invertido, vamos a ponerle en el triángulo vertical que tenemos abajo, le vamos a añadir un poquito de amarillo. O igual cantidad de amarillo que la cantidad de rojo y verde. Nos va a salir un color extraño también, un color gris. A ese color rojo y verde le vamos a mezclar blanco. Igual cantidad de blanco con la igual cantidad de rojo y verde. A ese mismo color rojo y verde le vamos a mezclar a la parte de abajo, en esa especie de trapezoide. Vamos a ponerle sombra natural en igualdad de condiciones, en igualdad de cantidad con el rojo verde de arriba. El primero de la mezcla de los dos complementarios. Y en el lado derecho vamos a añadirle sombra tostada más rojo con verde en igualdad de condiciones. Estos colores que nos van a resultar son bastante grisáceos y de lo que se trata es de ponerlos arriba, esa mezcla de rojo y verde, e ir haciendo una gama, una graduación de tonos con blanco. Es decir, le echamos un poquito de blanco, después un poquito más de blanco, después un poquito más de blanco y así sucesivamente hasta llegar a conseguir un color bastante clarito. Después la mezcla del rojo, verde y siena natural, lo mismo. Vamos añadiendo un poquito de blanco, otro poquito de blanco, otro poquito de blanco y hacemos esa escalera o ese escalonamiento de colores. Después el rojo y verde más el siena tostada, después el rojo y verde más amarillo, más el rojo y verde más el sombra natural y el rojo y verde más sombra tostada. De esa forma hacemos un ejercicio que nos va a evidenciar, nos va a mostrar qué colores son los que se producen de las mezclas de los complementarios y de la mezcla de los complementarios con sombras, con sienas, con blancos y con amarillos. Hacemos eso con la gama cálida, después hacemos el mismo patrón con la gama neutra y hacemos el mismo dibujito con la gama fría. De esa forma tenemos todos los colores necesarios para poder armonizar un cuadro dentro de una gama. Me lo mostráis, me lo mandáis por WhatsApp o lo conversamos después en la clase. Esta clase es un sustituto porque como no habéis podido atender a la clase, en esta clase os mando un ejercicio para que podáis realizarlo en la casa y después lo veamos en la clase siguiente. Decimos que en la naturaleza hay ciertas normas, son ciertas normas de comportamiento, ciertas normas de convencimiento y ciertas normas también de convivencia. Las normas de comportamiento que vemos en la naturaleza son bien curiosas. Vemos que conviven bastante bien los depredadores y los depredados. Es decir, entre ellos hay una comunicación bastante acuciosa, hay una especie de balance entre los dos, saben cómo respetarse y cuándo marcar límites, es decir, hasta dónde llega el respeto y en qué momento podemos atacarnos. Esas normas de comportamiento que vemos en la naturaleza existen también entre nosotros, entre las personas. Cuando nosotros atendemos, entendemos y estamos atentos a las necesidades propias de cada uno, a las necesidades fundamentales. Si atendemos, entendemos y estamos atentos a esas necesidades, generalmente la otra persona se siente atraída, se siente convencida o confiada y se siente motivada a responder. Esas son normas, esas normas de la convivencia o esas normas del comportamiento responsable, puntual, sincero, permiten la estabilidad social, permiten la convivencia humana aceptable. Tenemos también normas del convencimiento, porque todo lo que observamos se debe a la razón que lo justifica necesario y esa razón es siempre y solamente una. La justificación de la razón es siempre, sola y exclusivamente una. Ahora, la interpretación de esa razón es múltiple y diversa y personalizada y particular. La verdad, aquella que nos declara el por qué y el para qué de esa existencia. Luego, esa razón va a ser siempre incambiable. Va a ser una razón inmutable, constante y absoluta. Esa razón hay que buscarla en cada conocimiento que observamos, cada objeto que analizamos, en cada investigación que iniciamos, para descubrir esa verdad que es siempre y para todos convincente. Esa verdad que es siempre y para todos razonable supera el raciocinio particular de cada criterio. En base a mi criterio particular yo puedo deducir que las cosas son como a mí me parece o como se ajustan con mi criterio. Pero no necesariamente por ajustarse con mi criterio esas cosas van a ser convincentes o esas cosas van a ser realmente ciertas o completamente ajustadas o verdaderas. Es por eso que tenemos que buscar siempre en ese análisis de las razones, esas normas de convencimiento que nos llevan a comprender las cosas en su esencia, en su razón de ser. Y esa razón de ser, como os digo, es siempre sola y exclusivamente una. Es aquella que justifica su razón de ser por o para algo. Si toda razón justifica que ese objeto observado es por o para algo, esa misma razón está diciéndonos que ese por o ese para del objeto ha sido propuesto o pretendido por alguna necesidad, por algún deseo o por algún interés particular. Si la razón nos dice que ese objeto ha sido intencionado, ha sido seleccionado y ha sido capaz de transformarse en algo útil. Y en ese algo útil se interviene también cierto poder, el poder de crearlo. En ocasiones nos falta asociar significados a esos significados que generalmente expresamos de una forma fácil y sencilla. Si decimos que toda razón es por o para algo, decimos también que todo objeto ha sido pretendido. Y si ha sido pretendido, ha sido intencionado. Luego, en todo acto, en todo objeto observado, en todo acto de la creación, existe intencionalidad. Esa intencionalidad al crearlo porque es pretendido o porque es propuesto, existe contenido dentro de la razón que justifica todo acto. Luego, todo acto contiene intencionalidad, selectividad y poder. ¿Por qué os cuento esto? Bueno, os lo cuento porque en ocasiones se piensa que las cosas surgen por un arte de magia casual, al azar, por cambios, por variaciones, por mutaciones, por cosas que son totalmente extraterrestres, cosas que por no conocerlas o por no comprenderlas, las derivamos a todo aquello que es ficticio. Y en el arte no ocurre eso. El arte es una labor que satisface nuestra necesidad sensible. Y nuestra capacidad sensible se llena con aspectos que la hacen sentir plena. Luego, aquello que más se acerca al sentimiento de plenitud va a ser aquello que más se goce. Y cuanto más nos acerquemos a ese sentimiento de plenitud, mayor gozo vamos a tener en nuestra producción de obras artísticas. Y cuanto más nos alejemos de ese sentimiento de plenitud, más vamos a sentirnos defraudados, a sentirnos frustrados, a sentirnos deprimidos. Porque estamos alejándonos de esa razón que justifica el arte. La belleza es la suma de diferencias armónicas que nos complace, y sola y exclusivamente nos complace. Ahora, hay distintos niveles de complacencia. Nos complace el chocolate, nos complace una paella, y nos complace observar qué es aquello que más nos complace. Si a la hora de trabajar una obra de arte nos quedamos reducidos a la complacencia mínima, lógicamente vamos a sentirnos escasos de esa sensación de gozo. Pero si buscamos que en ese trabajo se puedan añadir más diferencias que son dignas de apreciar, el trabajo va a resultar mucho más satisfactorio que el primero. Esa es la orientación que debemos darle al arte. La orientación de mejorar en calidad, de mejorar en la variedad de aspectos sensibles que nos producen complacencia, que nos producen satisfacción, hasta sentirnos completamente plenos frente a una obra realizada. En eso estamos. Vamos a invitar a que sigáis ejercitando este conocimiento del color que estéis aprendiendo y que desarrolléis también la percepción visual y las habilidades motrices necesarias para poder pintar con precisión y soltura y que cada vez podáis hacer cosas más y más interesantes. Espero que esta clase haya sido de vuestro interés. Si queréis continuar con el curso de 24 clases durante tres meses, son dos clases por semana de 45 minutos cada una en horario flexible, buscamos la forma de acomodarnos, nos dejas un WhatsApp en el siguiente teléfono que os dejo a continuación. Gracias y nos vemos en las clases.